Saludos familias, habla Jesús, administrador del grupo Todo Sobre Lucha Libre y hoy en una nueva entrevista. Tenemos desde Puerto Rico un rudazo renegado. Kendrick Alma, saludos, Kendrick, ¿cómo estás? Saludos Jesús y a todas las personas que están aquí en Todo Sobre Lucha Libre. Muchas gracias, muchas gracias. Pandemia, Kendrick, ¿eso es lo que hay actualmente? ¿Te ha afectado mentalmente y físicamente? Ha afectado mentalmente, para hacerte sincero. Yo entiendo que la Lucha Libre estaba pasando por un momento histórico, muchas historias que quedaron al aire, que creo que la gente se quedó por la grana y ahora más todavía, pero ya pronto vuelve la Lucha Libre y estaremos todos en la plancha disfrutando de lo que nos apasiona. Dios, que da, Dios, que da. A lo mejor termine el año y todavía estamos en la pandemia, pero vamos a ver si comenzando el año que viene, ahora, compañía, bendito, no se duerman, pongan videos, para que la gente refresque la mente, que cuando vayamos una vez más a esas carteleras, podamos decir, ah, este es el campeón, este le quitaron el título, pero las páginas están vacías, no tienen nada. Vamos, vamos a ver en eso. Kendrick, ¿quién fue la inspiración para tú entrar en el mundo a Lucha Libre? Pues, en realidad, la inspiración fue todo lo que se veía, desde que salían por la cortina con su presentación, hasta que hacían todo dentro del ring, el arte, la competencia, el deporte, el entretenimiento, como quieran dividirlo. Todo lo que se viera entretenido, todo lo que se viera bien, porque no todo se ve bien, eso era lo que a mí me inspiraba y hoy en día pues estamos aquí, hoy en día pues estamos aquí. ¿Quién te entrenó? Te entrenó el señor Michel, el demente. Este, él fue mi entrenador, le dice que él no es maestro, pero es mi maestro. Es mi maestro. Eh, incluso una anécdota. Incluso una anécdota. Cuando yo fui por el primer ave a la escuela, él estaba en un viaje, este, lo otro que le sigue viene siendo un bolo de Red Bulldog. Por lo de Red Bulldog, como todos sabemos, tiene sus condiciones que a veces no puede llegar, en el cuidarse, pero ha estado ahí, ha sido un consejo y es como un padrino. Pero, un árbitro, que todos lo conocemos aquí en Puerto Rico, como Timothy Dalton. Él fue la primera persona que, la primera persona, desde una toma de árbitro, hasta las primeras cosas básicas de la lucha libre. Lo que para que ustedes vean, que se puede tomar el consejo de cualquier persona. Siempre y cuando lo sepan, lo sepan coger, porque a veces hay personas que no les gusta coger el consejo. Tu papá tiene algo que ver con la lucha libre, ¿correcto? Eso es así, eso es así. ¿Quién es tu papá, para que la gente lo sepa? Mi papá es, mi papá es, actualmente conocido como el patrón. Ahí tienen, ahí tienen. Bueno, tu papá, ok, pertenece a la lucha libre. Ahora, cuando tu mamá supo que tú pedías ser luchador, ¿te apoyó, se asustó? ¿Cómo fue eso? Pues, eso es mi tímida, ¿verdad? Obviamente ninguna madre quiere ver que su hijo reciba cantazos, a menos que sea de ella. Hasta el sueldo, todavía estamos en esa. Ay, bendito. Mira, la primera lucha que tú recuerdes, ¿cómo fue tu entrada a ring? ¿Contra quién luchaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Y si ganaste o perdiste esa lucha? Mi primera lucha como el Radical Kendrick Alma. Fue en el WG, obviamente. En el WG, obviamente. Fue contra el Indio Bayra. Tra el Indio Bayra. Y contra... Contra... Ahora mismo... Este... Axel Skoll, disculpe. Axel Skoll, disculpe. Es de Ayuya. Es de Ayuya. Este... Tremenda persona también. Tremenda persona también. Desde que salí, desde que salí, poco de nervios, pero... Los nervios son los que traicionan. Y yo fui... Yo fui... para ganar esa lucha porque si tú no tienes mentalmente dentro del ring tú no estás apto no importa lo que tú tengas cualquier habilidad que tú tengas o si tú tienes conocimiento de lucha libre pero si no sabes diferenciar entre el momento de la verdad y entre una práctica o lo que sea está en problema ok, te conocíamos como el radical Kendrick Allman pero hace poco vi en tus redes sociales que eres el renegado ese cambio ¿a qué se debe? pues yo creo que la gente yo creo que la gente ha visto que yo tomo mis propias decisiones mis propias decisiones soy una persona que está bien puesta a darle los próximos escalones cada día no quiero esperar yo siento que yo llegué un poco tarde llegué a este deporte me hubiese gustado me hubiese gustado empezar desde un principio pero por muchas otras cosas no se pudo no se pudo pero yo siento que estoy un poco atrás ¿me entiende? yo siento una carga en mis hombros una carga en mis hombros que yo necesito necesito literalmente seguir haciendo todo lo que yo pueda necesario para poder llegar a ese próximo escalón porque yo sé que tengo la herramienta y lo voy a hacer y lo voy a hacer ¿de dónde viene el nombre de Kendrick Alma? pues hermano en verdad como le digo a todo el mundo yo le digo a Jarmez Juan Pepito Carlos yo quería un nombre que que se pudiera decir en español pero fue un poco más americanizado como se diga pero obviamente se voy a perder mi raíz latino necesitaba un apellido y ahí sale el alma y ahí sale el alma a parte de pues me considero una persona que me considero una persona que cada vez que yo salgo por esa pastina o le destruyo el alma o le toco el alma o le toco fanáticos de buena manera así sea entretenimiento así sea que le guste radical Kendrick Alma así sea que me odien así sea que me odien ese es mi ese es mi eso es mi mi meta cada vez que yo salgo por esa cortina cada vez que yo salgo por esa cortina todo el mundo se recuerde todo el mundo se recuerde por cualquier cosa quien es radical Kendrick Alma quien es radical Kendrick Alma Kendrick en la pelea retro global eh riña con el indio Baira esa riña tú crees que continúa ya termina ¿no? ¿qué tú opinas? el indio Baira él es de mi escuela él viene siendo pues familia pero en este negocio hay amigos la familia es segundo aquí lo importante es el trabajo el dinero el oro porque eso son las cosas que te llevan al próximo nivel al próximo escalón lo que estábamos hablando tú puedes ser mi amigo tú puedes ser mi hermano tú puedes ser mi papá tú puedes ser mi hermano tú puedes ser mi papá me puedes preguntar me puedes preguntar y si yo entiendo que si algo no puede ser de esa manera porque de esta manera va a ser mejor va a ser mejor pues así se va a hacer así se va a hacer te pregunto porque sabemos que eres el campeón cibernético de la NWG sabemos que el Indio Baira tiene también un campeonato que tiene que tener cuidado porque quién sabe si un día de a esto viene Kendrick y le pide una oportunidad ¿verdad? campeón a campeón se podría ser la gerencia de la NWG aunque también está Christian Gold que también tiene otro campeonato tenemos un talento también y tenemos una perdida tenemos una perdida sería interesante hacer un freeway entre los tres campeones y pues poner todos los títulos de juego aunque en la RCW por ahí yo vi y no sé qué fue lo que pasó tú lo vas a contar mejor que yo hubo algo que hay alguien que comía en tu mesa que hubo una traición que te están esperando para ver qué está pasando pero ¿puedes contar un poco de quién es esa persona y qué fue lo que pasó? pues ya habías preguntado por él el indio Bairan como todos saben pues hay una agrupación nueva a cargo del año alborico el patrón el orfanato celestial el orfanato celestial compuesto por compuesto por muchachos de la nueva generación de la nueva generación Crazy Kid Johnson Black Sheep el indio Baira incluso este servidor el demente también ha sido parte también y ha sido como que un asesor un asesor extra también extra también pero pero como te dije en esta industria hay que el dinero lo doy hacer en su trabajo y hacer en su trabajo y pues yo pienso a veces que pienso a veces que el dinero no está muy enfocado igual los demás compañeros y el patrón y y y tuvo una oportunidad para eh poder tener la oportunidad discúlpame discúlpame para ser los primeros retadores mundiales en pareja ahora mismo actualmente pues no tengo pareja entonces pues la gerencia de la la gerencia de la ha querido que busque una pareja una pareja obviamente radical que en Rialma siempre anda solo siempre anda solo y si no anda solo anda con alguien yo estoy en mi mundo yo de verdad yo estoy pendiente de albo chinche ni nada estoy pendiente a cuando me toca subirme al cuadrilátero para subir el trasero ¿entiendes? el trasero y veremos a ver qué sucede estén pendientes a la RCW de verdad o sea que abandonaste el grupo o todavía estás en el grupo pues actualmente estamos en eso actualmente estamos en eso pero hay algo que poner en tres puntitos porque si tú tienes algo con el indio y el indio está en el mismo grupo ahí puede suceder cualquier cosa o sea eso está como que medio explosivo ahí eso es así por eso mismo se llama el orfanato el orfanato somos unos personajes cada cual tiene su cada cual tiene su línea por decirlo así un talento como Carice un talento super ágil un hombre que hace maromas tiene equilibrio la cuerda tuve un black sheep ve un dominio técnico rudo y rudo y técnico perdón sabes te puedes hacer cualquier cosa en cualquier momento en cualquier momento igual el indio baila igual su creencia o su raza india como quieran decirle india como quieran decirle y pues yo que ustedes saben que yo siempre estoy aparte y fue bonado siempre si el patrón decidiera verdad que para que tú lucharas por ese campeonato en pareja tienes que hace el pareja con el indio baila tú lo aceptarías o dirías que no pues como digo si él tiene su mente en el camino que es en el camino que es nosotros no tenemos que cruzar el camino ambos tenemos que caminar por el milagro muchas parejas han ganado campeonatos eso no quiere decir que seamos amigos sino que ganamos un campeonato somos campeones todos por tu lado y yo por el mío así lo que te estaba diciendo hay que trabajar exactamente pero como decimos nosotros si se pone si se mete a mono cuidado con Candy Karma porque muchas cosas pueden suceder porque hoy tenemos un campeonato pero si molestan mucho y cucan mucho como decimos nosotros a Candy Karma no les va a importar el campeonato y pues lo dejo en tres puntos suspensivos y yo creo que que mejor persona para él para saberlo para él para saberlo eso sí y han dado duras batallas y yo he sido testigo de eso Candy te voy a hacer una pregunta para saber tu opinión sabemos que eres luchador independiente estamos subiendo una merma en el público de las carteleras ya no se ve y tu papá lo más seguro que te puede contar de eso ya no se ve en los 70 a los 80 a los 90 cuando esas canchas estaban repletas ¿qué tú crees que es lo que está pasando para o qué es lo que tienen que hacer para volver a traer a esas cientos de miles de personas? pregunta muy interesante pregunta muy interesante es tu opinión o sea tú la contestas si quieres si no pues no claro claro pues mira yo estoy en desacuerdo que no se por qué hay mucha gente que dice que no se pueden volver a esos tiempos que no se pueden volver a esos tiempos quizás quizás no pueda ser una época porque los tiempos han cambiado en la tecnología muchas cosas muchas cosas pero yo de verdad yo soy 100% creyente de verdad de la nueva generación porque yo soy nueva generación y no solamente soy nueva generación que yo me crié en base a todos los old school antes de yo ganar una maroma en el fin yo quería saber yo quería saber como partirte las rodillas o como torcer tu brazo o como pincharte en un candado y no dejarte salir y oficiarte eso es lucha libre y pues obviamente la lucha libre ha ido evolucionando y yo creo que nosotros como somos responsables de educar al fanático de que es lucha libre de que es lucha libre después podemos hacer nos podemos tirar del techo si quieren como como me dijo también como me dijo también Dean Rose Dean Rose otro de mis maestros otro de mis maestros él es mi universidad cuando él me diga cuando él me diga que usa el ponche pues me gradué y todavía me falta docente porque yo sé que me falta porque yo sé que me falta y él me dijo eso una vez de que vale que te tires de un techo la semana que viene te vas a tirar de un helicóptero y eso yo lo he tenido bien en mi mente cada vez yo salgo yo tengo que demostrar algo porque yo soy peligroso porque me dicen erradical porque me dicen renegado porque la lucha libre es peligrosa que no solamente por dar una por dar una más roma o hacer una llave no yo te puedo hacer una llave con misión y te puedo partir un brazo y te puedo partir la clavícula te puedo partir una rodilla ¿sabes? y antes había muchas historias que corrían a través de eso que corrían a través de eso corrían disculpa no te preocupes corrían a través de eso le partían un brazo hasta el otro día estaba viendo yo creo que altura de Butcher a Carlos Colón le fastidió parece que era como cloro o algo algo así pues esas cosas ya se han perdido de verdad se ha perdido el trabajo que es la palabra por eso yo digo siempre tres cosas el trabajo es lo más importante porque el trabajo es lo que va a definir si tú vas a hacer dinero en esta industria y si tú vas a tener oro y el oro y es lo que te va a subir el dinero tú vas a tener como luchador etcétera etcétera esto es un negocio esto no es esto no es tirarme una foto y yo lo voy a buscar en Facebook y me dejo muchos likes y muchos shares eso a mí no me interesa a mí me interesa que la gente vaya a la cancha y que la gente cuando vaya a la cancha diga mira ese muchacho no me acuerdo como se llama pero yo lo he visto y ese muchacho te puede partir el brazo y ese muchacho te puede meter un rodillazo y partir la boca eso es lo que hace falta mucha gente está bien hay que ir para afuera y vamos vamos a darnos en la madre una silla y yo tengo que voy a partir una mesa no hay que hacer eso para dar un espectáculo de lucha libre un espectáculo de lucha libre eso son todos los talentos de verdad y voy a opinar algo y es que muchas veces también las empresas cometen muchos errores y digo empresas porque los luchadores se tienen que dejar llevar por lo que el dueño el buque el quiera mire cuando usted ve a un rudo hoy sábado por dar un ejemplo y sin ninguna razón usted lo ve el próximo sábado de técnico eso daña porque la gente va a estar como que pero espérate la semana pasada fue el judo exacto fue el judo y ahora es técnico o sea yo sé que pueden haber cambios de bando pero si usted va a cambiar de bando siga ese bando igual luchador que me estás mirando no te pongas una máscara para luchar enmascarado y caminas igual o haces los mismos movimientos que cuando estás enmascarado por poner un ejemplo la compañera aquí Kendrick imagínese Kendi Alma poniéndose una máscara con otro nombre pero hace los mismos movimientos los mismos objetos la gente va a decir adiós o sea se me parece a Kendi Alma lo hagan eso porque el problema no es como dicen por ahí que brincando de empresa a empresa eso no es el problema el problema es que usted usted luchador y luchador usted tenga el valor de decir no este es mi gimmick este es mi personaje y así se queda eso es así incluso punto aparte también he visto mucha gente también que que dice que aquí en Puerto Rico lo que hace falta es un promotor con dinero yo no estoy tan de acuerdo puede ser que sea cierto puede ser que una persona con dinero venga el dinero lo compra todo pero el dinero no va a comprar el respeto de la gente entiende tú puedes invertir dinero igual si el producto no lo gusta la gente pero por eso digo es responsabilidad del talento sea la posición que tú estés esa cartelera desde la pieza de que suena la campana hasta la última hasta la última tiene que ser un entretenimiento tiene que ser una competencia la gente tiene que ver algo la gente tiene que ver algo ya diga por qué yo tengo que ver o por qué yo tengo que pagar un dinero o por qué yo tengo que pagar un dinero para llevar a esta gente para llevar a esta gente entonces hay mucha gente que se conforman no se puede ser conforme no te gusta lo que te tocó no te gusta lo que te tocó hazlo hazlo bien hazlo bien y después va y dice no me gustó contra lo hiciste bien pues ponga una manera para hacer otra cosa bien lo que yo quiera yo como talento te voy a ayudar y tú como promotor me vas a ayudar ¿me entienden? pero sí pero sí y metérsela para en el bolsillo sea jugo sea técnico y por favor no siempre sea el mismo libreto de que tú eres un K y tú eres un K cuando eres jugo y cuando eres técnico viene y los aplausos cambien los libretos siempre es lo mismo ya la practicada ¿sabes? por ejemplo que el diarma entra ya todo el mundo sabe las palabras que va a tirar que el diarma y los movimientos que miren no cambien que la practicada y cambien yo no me esperaba esto sorprendan y campeonato yo me río porque a veces hay luchadores que tienen campeonato y se inflan el campeonato no hace al luchador el luchador es el que hace el campeonato así que usted puede tener 10, 20, 25, 30 campeonatos pero si usted lo vende mire una carie del oriente eso va a ser eso va a ser y este caballero usted va aquí yo le he visto luchar y aunque él humildemente dice que todavía le falta aunque le falte yo le he visto que los buenos ya están en JWP están en WG están en la HCW o sea hay talento mi gente vamos a aprovecharlo en las independientes hay como siempre digo son iguales o mejores que los que están en las grandes ligas o sea lo que pasa es que a veces hay que decir la verdad a veces viene un hombre como él como es independiente pero llevan una grande liga y todo es como quien dice no lo saben utilizar los personajes no saben que rayos hacer entonces para que tú vas a una compañía grande o sea para tú tú echar nombre pero si te van a utilizar como que pues Kendi Garma o sea nadie sabe quién es Kendi Garma pues fui luché a a a IDOLUA o luché o luché la liga exacto yo pienso que yo pienso que también ahora mismo que obviamente en Puerto Rico están las las luchas grandes por decirlo así pero luchador independiente como nosotros como nosotros nos toca nos toca si tú cuando empiezas profesional empiezas abajo del escalón nosotros empezamos debajo de la tieja de ese escalón tú tienes que sacar una mano primero y ¿entiendes? sacar salir tú sacar la cabecita y decir mira soy yo a contra y párate me dejan pararte no te pares arrodíllate no te pares arrodíllate ¿me entiendes? etcétera etcétera es más complicado eso digo que la oportunidad que se les ponga a trabajar quizás a ti no te guste pero a una compañía grande le guste porque va a ser bien y te va a pagar dinero para hacerlo porque para eso tú trabajas nosotros nosotros trabajamos y entrenamos para poder hacer dinero para poder vivir de esto un plato de comida y que la gente se recuerde de ti se recuerde de la compañía de la producción de cualquier suceso que ocurrió esa noche y sobre todo humildad y respeto hoy estás aquí pero mañana puedes caer vamos a dejarnos ya de tirarnos unos a otros que sea que es una porquería que sea que no sirve que es cierto que si podemos dar nuestras opiniones en privado porque lo podemos hacer pero en las redes sociales los observadores tirándose unos a otros eso está de mal sí ahora mismo yo ahora mismo yo yo borré mi cuenta de mi Facebook de verdad yo lo que hice fue ahora la página profesional porque a veces yo entro y yo veo luchadores haciendo promo no sé haciendo promo lo postean lo postean y la gente comenta y pues el que lo haga bien y chévere pero yo yo creo que eso está bien para eso están las páginas de las compañías para eso se le da una promoción para eso tú haces todas esas cosas o sea de tu poner que se yo por tu ejemplo Jesús sobre lucha libre una basura igual que tú te voy a coger ¿sabes? te voy a coger entonces viene tu hermano y come el pan ¿a qué te pasa con Jesús? y yo como luchador me veo más feo contestándole a tu hermano mira y si tú también te metes te voy a meter la cara ¿me entiendes? te voy a meter la cara eso se ve eso se ve eso se ve horrible de verdad horrible que lo haga pues y piense que es una promoción para él cada cual se promociona como a mí por lo menos pues no a mí por lo menos pues no para eso hay un momento para eso hay un momento para todo para todo eso es un momento y vuelvo y repito mira pongan la gente al día empiecen a hacer videos empiecen a aunque tengan que repetir las luchas pero para que la gente se mantenga ahí 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 porque de verdad hay que llamar la atención hay que atraer a la gente porque gente como Kendi lo más seguro que él quiere llegar a las grandes ligas quiere llegar a Japón México Estados Unidos pero si lo que hace es ponerle el pie jamás y nunca mi gente y también exhorto a todo el que pueda también y que pueda no todo el mundo puede que pueda no todo el mundo puede que pueda ir a la practicada instruirse instruirse en cualquier rama cualquier rama para las temas marciales y lo que sea es algo que va a ser útil va a ser útil porque va a ser tu conocimiento dentro del cuadrilátero dentro del cuadrilátero de lo que estamos hablando hay que saber luchar y tú puedes luchar y entretener al público exacto y no es porque tú luches en un Nintendo ya tú eres luchador porque también eso pasa mucha gente que se cree que porque juegan el jueguito y hacen maromas que se yo esto es mucho más bueno Kendi ¿cómo te has sentido antes de la entrevista? super siempre aquí estamos negazas gracias gracias de verdad que sí sabes que te estimo tú sabes que te considero uno de los buenos siga para adelante yo espero que verdad la compañía este porque te noto un poquito desanimado y yo espero mire compañía o sea vamos vamos a bregar con estos luchadores que se quieren levantar que olvídense el campeonato o sea muchas veces tú no necesitas un campeonato mire un ejemplo Triple H Stone Cold ellos cuando tenían campeonato la gente se los aclamaba o sea no es cuestión de que tú estás en mi compañía y eres un campeón no porque aún tú siendo campeón puedes salir frustrado de X oye compañía vamos a ayudarlo vamos a estimularlo vamos a vamos verdad para que se sientan contentos porque vuelvo y repito mire yo los veo frustrados así que vamos a ver porque personas así después tú lo ves que se retiran y después están diciendo adiós qué pasó que entonces cuando que te diga no es que aquella compañía me hizo sentir así mi gente no bregar créeme que nunca vas a escuchar eso de Kendri nunca vas a escuchar una queja nunca vas a escuchar una queja al contrario mucho agradecimiento para toda la compañía que me ha dado la oportunidad para trabajar como te digo esta pandemia fue un poquito difícil pero no significa que yo de verdad yo aunque me siento no me siento tan bien como decirlo pero cada vez que salgo por esa cortina el feeling es diferente la pasión está el día que no haya pasión que yo salga por esa cortina y yo no lo sienta más ese es el día que yo diga ok aquí me tengo que ir porque ya yo no voy a darle lo mismo en cuanto a mi yo no yo soy aparte cualquier fanático o cualquier persona no le iba a importar mi persona lo va a importar es Kendri porque yo pienso que en lo que yo esté de Kendri calma tengo que dar siempre al 100% porque yo no quisiera irme porque yo no quisiera irme abajo como dicen o o o o o que digan wow este no es ni la mitad de lo que era o sea yo quiero terminar en el mito yo quiero terminar en el mito yo quiero terminar en el mito bueno Kendri muchísimas gracias por tu tiempo no he añadido nada más palabras con Luke que más se puede decir esto sea todo por el momento hasta la próxima entrevista una vez más Kendri muchas gracias gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.